El Dios que en Cristo supera toda justicia humana y nos invita a practicarla, esté con ustedes. De el Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y al que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano, merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda ante el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y sólo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario, mientras vas de camino con él. No seas que el adversario te entregue al juez, el juez al guardia, y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado el último centavo. Crecer en justicia divina es la súplica que quiere invitarles la palabra a ser propia en este primer viernes de cuaresma. Crecer en una justicia que supere la legalidad humana, y en particular la estrecha y miope legalidad de los fariseos y escribas. Si un día queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que aprender a ser misericordiosos con los demás, y a ser nosotros los primeros que practicamos aquellos consejos de equidad, de justicia, de misericordia, que exigimos al resto. Hoy más que nunca necesitamos verdaderos testigos de este tipo de justicia, para regalarle al mundo otra comprensión de las relaciones humanas, otro sentido del derecho y de las diversas normativas, que quieren sólo ser un cauce, pero nunca un límite para crecer y crecer tras los pasos de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios, que nos invita a caminar en la justicia, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.